Y hoy cuando venía pensaba en la agrupación y en todo lo que creció y en todo lo que trabajaron para que esta agrupación crezca y en lo bien que siguen trabajando, con lealtad y con trabajo. Y conté cuatro concejales hoy en el Consejo Deliberante y conté cuatro integrantes de esta agrupación ocupando los lugares en la lista de las próximas elecciones. Arapucha que se creció. Y qué bueno que es todo eso. Porque no crecieron. No crecieron con nada regalado. Todo lo que avanzaron, todo lo que pudieron hacer lo hicieron con militancia, con trabajo, con compromiso. Y eso es lo que yo pretendo y espero para mi distrito y para mi pueblo y para nuestros hermanos. Militancia, compromiso y trabajo. Yo quiero decirles que es necesario que cada uno de ustedes se tome muy, más que en serio, esta elección que viene, que no hay que subestimar nada, que es una elección difícil a pesar de todo lo que se hizo. Y es una elección difícil porque el poder mediático nos distrae y nos hace perder de vista todo lo que avanzamos durante todo este tiempo. Y es una elección difícil porque los grupos económicos que nos inventan candidatos cada cuatro años en la intermedia, hace cuatro años nos inventaban alica alicate y le ganaron la elección a Néstor. Y hoy nos inventan otra propuesta de alguien que no tiene propuestas, que es un compañero, sí, cierto, estuvo en el OCDE, después se hizo compañero y ahora no sé qué es. Y hablo del intendente de Tigre, Sergio Massa, que logró el prestigio dentro de un gobierno nacional que le dio todas las oportunidades y que después con el prestigio ganado, con el esfuerzo del pueblo, se opone al proyecto nacional que defiende al pueblo. Son cosas que yo no termino de entender. Pero que eligió otro camino y entonces tenemos que, dentro del Frente para la Victoria, nosotros los peroristas, tenemos un proyecto político que ha transformado el país y que quiere seguir transformando el país. Entonces, de cara a las elecciones, los que estamos en política, sabemos que hay un solo proyecto serio, que es este. Perdón, hay dos proyectos serios. Este que es su proyecto político. Y creo que el proyecto que tiene Sergio Massa de ser diputado, él se toma en serio eso que él quiere ser diputado. Sergio Massa se toma en serio que él quiere ser diputado. Y está bien que se tome en serio que él quiera ser diputado. Lo que nosotros nos tenemos que tomar en serio es que más allá de armar una lista hay que construir y llevar adelante un país. Y para llevar adelante un país no alcanzan con las ganas de uno que quiere ser diputado. Ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco que se junten, aunque piensen distinto, porque lo que están buscando es ocupar una banca. No están buscando las respuestas de la Argentina. No se están poniendo de acuerdo para ver cómo mejoran la economía. No se están poniendo de acuerdo para nada más que ocupar una banca. Tanto es así que en las listas de diputados nacionales que lleva Sergio Massa, está la gente que estaba con Elita Carrió. Que cuando Cristina luchaba por tener plata para generar la asignación universal por hijo, cuando fueron al Congreso votaron en contra de la asignación universal por hijo. Muy a pesar nuestro, la gente que entró en la lista de Sergio Massa votó en contra de la asignación universal por hijo. Nosotros decimos sí a la asignación universal por hijo. Ellos dicen no a la asignación universal por hijo. Nosotros decimos sí a los dos millones de jubilados. Y acá habrá más de uno que se habrá podido jubilar sin tener los aportes, pero se pudo jubilar por el esfuerzo de todo el pueblo. Y nosotros defendemos las jubilaciones aún para aquellos, y primero para aquellos que no pudieran aportar. Ellos quieren que se vuelvan a las AFJP. Segundo tema, nosotros queremos que sigan jubilándose a nuestros viejitos y ellos dicen basta de jubilación al que no aportó, volvamos al sistema de AFJP. No es lo que queremos para la Argentina, no es lo que queremos para nuestro país, no es lo que queremos para los nuestros. Se modificó la carta orgánica del Banco Central para que no haya que pedir más préstamos a la banca internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional nos sacó todo y porque quedamos en la ruina del 2001. Nosotros no queremos endeudarnos más, ellos quieren volver a endeudarse. Y quieren volver a endeudarse porque son poderosos de plata, ellos nos prestan la plata y nos cobran intereses. Entonces nos dejan que el pueblo argentino se arregle con los mangos que tienen. Quieren que sigamos viviendo prestados porque es el negocio de los demás. Entonces, creo que cuando tenemos un panorama como este, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y este voto, en este paso, es empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Es cuidar la asignación universal por hijo, es cuidar la jubilación para que no los lleguen para atrás, es cuidar para que siga el programa de Conectar Igualdad, para que siga repartiendo el netbook y no nos digan más que no tienen que gastar las platas en el netbook. Es cuidar el aumento de los jubilados dos veces por año, es cuidar la educación de nuestros hijos, la salud, el porvenir, el trabajo. Es cuidarnos a todos, es cuidarnos en familia. Entonces, este desafío militante ahora es ir casa por casa. Vamos a estar preparando todo el material necesario para esclarecer y explicar al otro. Que ellos no quieren asignación universal por hijo, nosotros sí. Que ellos no quieren más jubilaciones, nosotros sí. Que ellos no quieren más netbook, nosotros sí. Los que decimos sí, estamos en el frente para la victoria y vamos a llevar la lista a dos en las próximas elecciones.